Música Bájale, apaga eso, apaga eso Música Música Que no lo veo a los tres de ahí Con perfume y amor de mi pasado triste que no volverá Con perfume y amor de mi pasado triste que no volverá Música Pensaste en el momento de mi despedida y tú me ofrendaste Un beso y una lágrima de compasión con mis sufrimientos Música ¿Por qué no me dijiste cuando me piquía? Para no adorarte ¿Por qué no me dijiste que no me quería? Para así olvidarte Música Música Música